He decidido tomar el PDI con EUDE porque parte de mi crecimiento profesional ha sido por supuesto el seguirme especializando, el prepararme mucho más en las distintas áreas donde he ido ascendiendo. Decidí tomarlo porque viendo un poco más de lo que trata el PDI y el programa, era un complemento de todo lo que pude ver también en mi Máster. Mis expectativas a alcanzar con este curso son principalmente empaparme de toda la experiencia de cada uno de los profesores que tienen realmente una trayectoria bastante importante, no solo a nivel de educación, sino en su contribución con cada una de las empresas con las que he estado. La experiencia de estar aquí en Madrid me ha encantado, la verdad creo que es mi primera vez en Madrid de hecho y siento esa conexión viniendo de un país latino, del crecimiento y aporte, me parece que es una ciudad bastante organizada la verdad, me lo he disfrutado, siento que ha sido una experiencia bastante placentera, incluso por parte de la escuela han impulsado mucho a que podamos tener también, conocer esto bonito de Madrid. Me parece que el hecho de que EUDE tenga estos programas está excelente y me parece fascinante la oportunidad, siento que incluso el tiempo está perfecto porque puedes hacer un espacio hasta en tu trabajo, en tu día a día para venir y vivenciar las experiencias de toda la trayectoria en grandes empresas que han tenido no solamente los profesores, sino también los distintos compañeros que han participado también de este curso.